... Ahora, cuando vayamos allí con el micrómetro... Perdona, es que está de humo, Pablo. Ya te doy la temperatura de él. Con el láser, mi pobre. La vamos a hacer toda. Espérate. Ahora te digo quién eres. Esto sería lo más fino que haría, ¿no? Sí. Y ahora vamos a volver a pasar la crema. ¿Qué nos parece? Vale. Una segunda a pasar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Montar dos en línea. Una primera que cayera así y una segunda... ¿Has visto cómo sale muy homogénea? Lo que sale es súper caliente. Es que hay que refrigerar, ¿eh? Sí. Sí, sale caliente, Pablo. Tú lo has medido más. Ahora. Aquí. Vale. Vale. 60. ¿Vale? Aquí un poco menos te dará, ¿lo ves? Porque ya se ha enfriado enseguida. Claro. ¿Vale? Has tocado el tarro. Aquí te está dando 53. Aquí estará hablando de 60... 60, 58, 60. Tiene que salir a 45, la refrigeración de aquí. Claro, claro. Pero ya está. ¿Qué es eso? Ahora, remátale. ¿Te me debo? Dale. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo está el circuito? Con la calidad que tiene, quiero desmontarle ahí y poder hacerlo así. Qué hermoso, ¿verdad? Pero no le faltaría más figuras. A ver, saca tiempo para ir a tirar de boca. Ahora volvemos, todo extraído ahí. No, te arreglas todo. ¿Dónde está la mano, eh? Que me guste, me guste más. Encaí en la temática. ¿Vale suANCé? Ahora, creo que hay algo que les da. Ahora.